Y en ningún momento tuve ninguna mala intención, hay roce de dos pilotos que van a alargar, que están despidiendo un campeonato, y uno quiere ir hacia afuera y otro quiere ir hacia adentro. Así que en el caso mío lo vi todo dentro de la ley. ¿Te compara con Rafaela? ¿Cómo? No se compara con Rafaela. No sé, ahora no sé, yo te acabo de decir lo que vi recién. ¿La imagen te la mostraron recién? ¿O venís por la decisión propia? No, me llamaron ellos, me llamaron ellos para ver la maniobra y bueno, la vimos perfectamente. Bien, ahí estaba, la parábamos juntos. ¿Y qué consideración volvés a reafirmar lo tuyo de que no estaba la línea? No hay línea, ya sabemos que no hay línea blanca y después del momento del verde siempre hay leves roces donde el de afuera quiere ir hacia afuera, el de adentro quiere cerrarse y bueno, son situaciones siempre difíciles de resolver ahí, con dos pilotos que pelean el campeonato. ¿Da lugar para el reclamo esto? La verdad que no lo puedo creer. Que reclamen una cosa así, en lo personal me llama la atención, nunca lo haría. Pero bueno, acá cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, se puede esperar cualquier cosa y bueno, creo que los comisarios son los que tienen que tener el criterio para tomar decisiones acertadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!